Señoras y señores, un fuerte aplauso para Lady Raiden. ¡Ratido, venga, venga! ¡Espera, espera, espera! Me ato los cordones. Papá, no haces gracia, me va a dar algo. ¡Vamos! Perdón, perdón. ¡Ya estamos! ¡Lady Raiden! ¡Qué buen sitio! Papá, gracias. Gracias, este es literalmente el mejor día de mi vida. Oye, tengo que ir al baño. ¿Te puedes quedar un segundo sola? Sí, claro. ¿De acuerdo? Vale. Psst. Cooper. Jamie. ¿Por qué hay tanta poli y cámaras por todas partes, Jamie? No puedo decir nada. ¿Qué pasa? Yo no he dicho nada. Tranquilo. Ese tío, el carnicero. El pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Bueno, pues los federales se han enterado de que va a estar hoy aquí. Y le han tendido una trampa. Este concierto es una trampa. Están vigilando todas las salidas y registrando a todo el que se va. Es imposible que pueda salir de aquí. Así. ¡Que alguien me ayude! ¡Papá! 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 Perdona, Riley. ¿Qué pasa? Tu hija no va a olvidar este día. Acojonante, ¿eh? ¿Te vas a inspirar este ritmo? ¡Papá! Gracias. Gracias por ver el video.